¡No, no, no! Todo estaba fríamente calculado Contento Este plan de viernes está Mejor dicho La división no salgo desde que salí de Caracol Entonces estoy Con ustedes, yo feliz siempre En mi casa, Teleantioquia A donde voy y por siempre O sea, mi casa Donde empecé, donde aprendí Todos los que están detrás de cámaras Mucha gente que a veces La gente en casa no sabe que está que yo sí sé que están y que hicieron parte de todo ese proceso de formación y ustedes que han sido muy activa, que además este es nuestro tema el día de hoy yo creo que son una gran oportunidad para estar cerca de la gente para cerrar brechas quiere, sí, son un medio también muy delicado pero mi apuesta también por las redes sociales más allá de las redes personales es entender que en las redes sociales también hay un escenario muy importante al que debemos empezar a participar a hacer periodismo de comunicación al que acceden los jóvenes con la narrativa de los jóvenes no dejar a las redes sociales estigmatizadas y decir solamente hay basura y fake news sino que tenemos que tener tiempo perfecto, he tenido tiempo para mi hijo, para mi familia, para mí que también creo que uno va dejando de lado el tiempo para uno mismo y he tenido tiempo para seguir trabajando que muchas personas pensaron que me iba porque quería estar en la casa dedicada a mi familia y a mi hijo exclusivamente quería tiempo para ellos y para mí pero quería seguir haciendo otras cosas en el lugar del mundo que quiera gastar mucho más tiempo con ellos qué bacano aprovecho mucho la pregunta no me hace falta pero no es una respuesta no quiero que sea una respuesta como grosera con un oficio que tantos años significó tanto para mí es porque tomé una decisión madura cuando tomé la decisión de irme de noticias lo tomé sin angustias sin miedos sin desconsuelos sin venganzas sin rabias sino que sentía que había cerrado un ciclo me encantan las cámaras me fascina estar al frente de medios de comunicación y ella se ama y creo no es polémica ni radicalización política o que la consume pero cada vez menos amando y peor a mi verdad amando y peor a mi verdad